Cambiamos de tema, hoy el país se movilizará nuevamente por la paz con marchas que se realizarán en varias ciudades. En Medellín, los universitarios se encontrarán en la Plaza de las Luces para apoyar los acuerdos con las FARC y la etapa pública que se anunció con el ELN. Los promotores pidieron acudir a la cita de las 5 de la tarde vestidos de blanco en homenaje a las víctimas. El acto terminará con un concierto por la paz. Los universitarios saldrán de cada uno de sus centros académicos y caminarán hasta el Parque de las Luces. De manera simultánea, los estudiantes y sectores sociales también marcharán en Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Popayán y Villavicencio. A la iniciativa ciudadana de los colombianos en las ciudades se suma el apoyo en Bruselas, Londres, Quito y Buenos Aires, donde también se realizarán actividades en apoyo a las intenciones de paz.